Bueno, muchas gracias María por lo del agua, porque aquí donde la tenéis es la jefa y sin embargo no tiene ningún prejuicio en ayudarles la que ha concebido junto con otros toda la estructura de la jornada y aquí la tenemos trabajando en todos los niveles. Bueno, primero gracias a los asistentes, un jueves a las cuatro de la tarde y con lluvia hay que tener coraje para venir, o sea que muchas gracias y a los que estáis en streaming online, que bueno, esto lo tenéis más fácil. Antes de nada, reiterar un poco lo que ha dicho la directora y lo que ha dicho Benito, esta jornada se concibe en el marco de un joint event que se llama en una sesión conjunta con nuestros compañeros del programa media. Esta mañana he hecho lo mismo, casi me siento un cierto rubor en repetir lo mismo, pero es que es bueno que tengáis un poco en qué marco nos estamos moviendo. Nosotros, aquí está María y está Benito, que es nuestro representante legal, somos la oficina del programa Europa Creativa en España. Ese programa Europa Creativa está compuesto de dos subprogramas, el programa cultura o subprograma, el prefijo sub lo vivimos sin ningún dramatismo, del que nosotros somos el punto nacional de contacto, alojados en el Ministerio de Cultura, ya sabéis que desde hace un par de días ya no somos cultura y deporte, la competencia ha pasado a educación y del subprograma media. Es un programa media, insisto, como ha dicho la directora, en los países grandes de nuestro entorno tienen oficinas en los territorios, ¿de acuerdo? Entonces, está Mediadesc Spain, que está Peter, que será el siguiente moderador, el moderador de la siguiente mesa, y luego oficinas en las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Andalucía. Insisto en esta idea porque es bueno que lo sepáis. Nosotros somos, insisto, la oficina del programa cultura de tal manera que un proyecto de artes escénicas de Gerona seríamos nosotros los que tendríamos la competencia en darles el asesoramiento y el apoyo técnico en el caso de que lo soliciten. El paso por la oficina no garantiza el éxito de la propuesta, pero nuestro mandato es ayudar a todos los potenciales beneficiarios. En el caso de que alguien de Gerona quisiera hacer un proyecto de audiovisual, sería competencia de la oficina media de Cataluña. Lo mismo pasa con Andalucía, lo mismo pasa con el País Vasco y el resto es Mediadesc Spain, cuyo representante está hoy entre nosotros. Pero todo lo que tiene que ver con su programa cultura, todo lo que tiene que ver con el ámbito audiovisual, hoy jugamos un poco en un terreno casi mayoritariamente audiovisual, lo veremos a través de los ponentes, es competencia de nuestra oficina, de la oficina Europa Creativa Cultura. ¿Qué ocurre? Pues tenemos que hacer jornadas informativas conjuntas, porque somos un proyecto con un coordinador y un representante legal, que son Benito y María, y somos los demás, somos socios de un proyecto. Rellenamos los suelos, decir también, y perdón por la insistencia, cuando solemos hacer jornadas informativas nos encontramos con una cierta reticencia de, bueno, nosotros rellenamos papeles y estas personas que están aquí encima de la mesa, yo y además con tarima, luego no, nosotros rellenamos los mismos papeles, rellenamos los mismos documentos, tenemos que juntar los mismos anexos, pero eso sí, nosotros somos una ayuda operativa, vosotros entráis en concurrencia competitiva pura y dura, ¿de acuerdo? Entonces, somos socios, tenemos un coordinador, somos cinco socios, Cultura y las cuatro oficinas que os acabo de mencionar, y dentro de nuestro programa de acción tenemos que hacer jornadas conjuntas, y este es hoy el ejemplo de una jornada conjunta. ¿Qué temas nos pueden suscitar que nos conciernan a las dos oficinas? Lógicamente, el desarrollo de audiencias. Y dentro del desarrollo de audiencias, ¿a qué target, a qué grupo destinatario? Pues a los jóvenes, que es el grupo que todas las iniciativas europeas quieren conquistar y quieren atraer hacia sí. Entonces, bueno, pues este es un poco el objetivo de esta jornada, y en este sentido, ahí es donde han trabajado desde el órgano de coordinación, hemos identificado los ponentes de esta mesa que están muy acostumbrados y tienen cierta trayectoria. No solo, que eso el día que tuvimos la primera reunión, yo ahí me equivoqué, no solo los que han sido financiados por el programa Cultura o por el programa Media, sino aquellos que han trabajado en este ámbito. Hemos tenido la suerte de contar con una masterclass de Ferran que nos ha hecho un marco teórico que ya nos ayuda a colocar las piezas, porque siempre está bien que nos den una explicación teórica, y ahora todo esto lo vamos a aterrizar en casos prácticos. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Normalmente nosotros hacemos la parte teórica y luego todo esto lo encarnamos con colectivos, con organizaciones que efectivamente han, digamos, aterrizado todo lo que hemos dicho y que nos ponen carne a toda la planteamiento teórico. Así que esta es, digamos, un poco la filosofía de la mesa. En mi caso va a ser la titulada, bueno, pues los hábitos de consumo cultural y el acceso a los productos culturales, y luego la de Peter ya os contará él cuál es la tía. Entonces, bueno, pues ya ponemos, nos calentamos motores y empezamos con un caso práctico no beneficiario, que el otro día ya les metimos un poco el dedo en el ojo para que se animen a presentar proyectos, sea al programa Cultura o sea al programa Media. Son los programadores de un festival en la Casa Entendida, un lugar de referencia no solamente para los jóvenes, sino también para los boomers y para los que estamos mucho más allá de los boomers, porque es un centro que irradia cultura y además una programación que es muy atractiva, y son, digamos, los organizadores del Festival Puberti. Y ese festival lo que hace es, que ahora nos lo van a contar y yo ya me callo, es eso, el intentar hacer una llamada para que este público joven se acerque. Entonces, claro, nos interesa cómo identificáis a los jóvenes, cuáles son las herramientas que utilizáis para seducirles, bueno, un poco en qué consiste vuestro festival. Así que, os doy la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la introducción y por la invitación, que estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, nosotros somos Adrián y Silvia, y para ponernos un poco en contexto, nosotros nos conocimos en el Máster de Gestión Cultural de la Carlos III, y bueno, ahí, hablando, encontramos un problema en la industria que nos preocupaba bastante, que era la poca presencia de jóvenes, tanto programando eventos culturales, como siendo parte de la programación de ellos. Entonces, bueno, ahí fue cuando nos juntamos y empezamos a hacer varios proyectos juntos. El primero fue Trapitos, que es un colectivo en torno al arte y la moda emergente, que os hablará Adrián de él más adelante. Luego, bueno, lo tenemos con otras amigas, no somos solamente Adrián y yo. Tenemos también, hicimos nuestro trabajo de fin de máster alrededor de este tema, creando un festival por y para adolescentes, para investigar un poco más la situación que estaba habiendo. Y bueno, a principios de este año entramos a organizar el pubertad y la casa encendida. Perdona, te he hecho así, te he despistado, perdona. Ha dicho Trapitos. Trapitos es beneficiario de una ayuda del programa Europa Creativa. Lo vamos a… Que hablamos ahí, que la jornada informativa le hicimos esta semana, que es ayudas a residencias y ayudas a movilidades. O sea, que me corrijo porque sí que soy beneficiario. Lo íbamos a mencionar. Vale, pues yo os voy a hablar un poco de lo que es el pubertad en sí. El pubertad es el Festival de Creación Joven Contemporánea de la Casa Encendida, que lo empezaron ya hace, creo que son seis o siete años, Ángela Aranda, que está ahí en el público, y María del Río. Y el año pasado cogimos el testigo, Silvia y yo, y abrieron una convocatoria dentro de la Casa Encendida, un poco abierta, que y Silvia y yo nos presentamos, propusimos una idea de festival y con ella intentamos… o sea, nos cogieron y empezamos a organizarlo. El festival es muy abierto, se trata de que participen jóvenes menores de 26 años, tanto la programación como la gente que interviene y como la gente que se encarga del diseño gráfico. Y dentro de ese grupo, cada año va variando un poco, en el nuestro incluimos una parte de conciertos que siempre está presente y luego también teníamos talleres y una parte de performance. ¿Cómo llegamos a esta programación? Pues en parte porque es lo que nosotros escuchamos, al final, una parte muy importante del festival es que quien está programando para los jóvenes son los propios jóvenes, con lo cual no hay una cosa de limitar un target o ir hacia Marcada, nos queremos dirigir a este público o tal. Al final, Silvia y yo cogimos de nuestros propios gustos, de nuestras propias referencias. En la mayor parte de los talleres los encontramos en TikTok, buscando qué nos gustaba, gente que conocíamos, que nos parecía guay y íbamos un poco investigando, tanto en música como en talleres y en todo. Sí, ¿qué les pasa? Esas son unas imágenes de la programación que teníamos. Este año, por ejemplo, en la parte de talleres, que creo que es una de las más interesantes, trajimos dos partes muy distintas. Una que era en torno a la comida de una TikToker que se llama Sobri in the Kitchen, que habló del tomate y de cómo se relacionaba el tomate con nuestras propias experiencias vitales. Es una TikToker que habla mucho de la relación que tenemos con los alimentos. Y luego, por ejemplo, también teníamos otro taller que venía de un DJ y una coreógrafa que se encargaba un poco de sacar los demonios fuera a partir de la danza, de llevar como lo que es la escena de un club a un centro cultural, a una institución. Luego también teníamos una parte de tejidos, de Cecilia Navarro, que vino a hablarnos de cómo era su interacción con los tejidos, de cómo reflejaban ellos un poco todo lo que ella sentía. Y nos dimos cuenta a partir de ahí de que todas las propuestas que traíamos tenían un hilo conductor que era un poco los cuidados y un poco la salud mental, el cuidarse a uno de los mismos. Y nos pareció muy interesante porque sin pretenderlo, de las propias referencias que teníamos nosotros, sacamos todo eso que queremos que, bueno, luego os contaré a Silvia, está muy presente en lo que pide la gente de nuestra generación. Voy a poner otro vídeo para que veáis un vídeo. Bueno, ya lo ha dicho Adrián, pero lo vuelvo a mencionar, que para nosotros, por ejemplo, fue muy fácil crear la programación porque al final nosotros pertenecemos al rango de edad de las personas que nos iban a ver. Entonces, sí que era muy fácil para nosotros, pues... Ah, perdón. Era más fácil para nosotros, pues, a lo mejor pensar lo que encajaba o lo que no encajaba. Y, bueno, esto es lo que ha dicho Adrián, que nos guiábamos mucho por los gustos de nuestros amigos, las cosas que nos recomendaban, los conciertos a los que íbamos nosotros y nos gustaban, nos los apuntábamos. Y, bueno, pues también mucho TikTok y mucho Instagram, la verdad, que nos parecen... Nosotros hacemos bastante research por Instagram y TikTok que nos parecen unas herramientas increíbles y hay muchísima gente haciendo cosas desde muchas partes de España, que es muy guay esto, que puedas traer gente que no solamente sean de Madrid y Barcelona, porque se puede enseñar por redes sociales lo que está haciendo. Y, bueno, también queríamos decir aquí que nosotros creemos que es muy importante que si se está dirigiendo un público joven a un público adolescente, que, por favor, haya gente joven o adolescente dentro de las instituciones metiendo mano en eso, ¿no? Porque eso lo has dicho tú antes, que me ha gustado mucho que si en una oficina no hay gente joven programando, no se va a saber lo que le gusta a los jóvenes, porque es muy difícil acceder a ese grupo de edad si no estás ahí, igual que yo no puedo acceder a otros, ¿no? Por ejemplo, yo los adolescentes nos sirvió mucho el festival que hicimos porque al final tuvimos que hacer una investigación y vimos que estábamos súper lejos de gente de 18 años, que en verdad no es tanto, ¿no? Pero sí que es. Entonces, bueno, eso nos parece importante decirlo. Queríamos hablar también de una parte del festival que es Bandeja de Entrada, que es una convocatoria abierta que lanzamos desde el festival para toda aquella gente que tenga menos de 26 años y crea que tiene una propuesta que puede encajar dentro, pues la puede mandar. Y, bueno, este año escogimos Sueño de una noche de verano de Beatriz Vila Peñas, que os leo un poco en sus palabras porque me gusta mucho lo que es. Dice, Sueño de una noche de verano es una instalación que se concibe como un lugar que se transforma, que acumula y deshace. Con esta premisa, la propuesta introduce al público en el acto de escribir, dibujar y performar en relación al amor, entendiendo su complejidad, abstracción y propia excepción. Entonces, bueno, hilando con lo que había dicho Adrián, vemos que también los cuidados están aquí y la salud mental está aquí y se habla mucho y es que el 90% de propuestas que recibimos de bandeja de entrada fueron en torno a la salud mental y los cuidados. Entonces, también decir que esto es un tema que está muy encima de la mesa ahora mismo en torno a los jóvenes y que tampoco hace falta que se haga como desde una perspectiva como de charlas sobre ello, que es muy interesante también, pero que creemos que mola que se haga actividades en torno a esto, que sea, por ejemplo, más performático como esto que dice Beatriz y que a lo mejor es más atractivo para los jóvenes. Y bueno, a ver, esto es... queríamos terminar hablando de Nuria López Blanco que es la artista que nos hizo todo el diseño del puberty, que es increíble. Ella también es venga de 26 años, la encontramos por Instagram investigando de amigos de amigos y de repente llegamos a su perfil, se lo pasé a Adrián y le dije, como la tenemos, me gusta mucho, la hablamos y así surgió. Y bueno, me parecía interesante también hablar de esto porque ella, por ejemplo, para el proceso usó la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, creo esto mezclando técnicas suyas de pintando al óleo y a la vez iba procesando con inteligencia artificial y va entremezclando unas y otras. Entonces, bueno, para poner en la mesa que también la inteligencia artificial se puede usar, está aquí, es chulísima y hay mucha gente haciendo cosas con ella. Y bueno, por último os quería poner el vídeo que ha hecho Nuria y aparte para que veáis un poco la programación, este era como el vídeo promocional que subieron a redes. ¡Gracias! Y por último, mencionar también que nos parece muy importante el precio de este festival que también lo has mencionado tú. Porque, bueno, la entrada cuesta entre 3 y 5 euros. Entonces, creemos que es un aliciente bastante bueno como para que venga gente porque por 5 euros te puedes ver tres conciertos. Entonces, pues creemos que está muy bien y esto para nosotros sí que pensamos que la accesibilidad a la cultura depende mucho de su precio también. Claro, sobre todo estos rangos de edad en los que un festival que es para menores de 26 años, a lo mejor si de 24, 25 años empiezas a tener ingresos, 20, pero menos de ahí es verdad que tienes que ir distinguiendo y a lo mejor con 18 años te vas a una fiesta antes que a un museo. Entonces, creo que el precio ahí sí que juega un papel, aunque es verdad que es una cosa discutible porque luego he creado unos hábitos de consumo en la cultura, en lo que todo es gratis, que es un poco peligroso. Pero bueno, decir también que nosotros somos grandes consumidores de Jobo que está genial el abono de Jobo en cultural, eso fue increíble. O sea, yo no podía haber visto tanto teatro como hemos visto con Jobo que era pues semanalmente dos, tres obras de teatro gratis y fue, bueno, lo sigue siendo porque aún todavía entramos dentro de Jobo y es genial y eso, pero que esas cosas están muy bien para el acceso. Y bueno, yo ahora os vengo a hablar del proyecto que hemos hablado antes que está dentro de Europa Creativa. Esto es un proyecto que, ahora hablando de proyectos de jóvenes para jóvenes, que iniciamos Silvia, yo y otras tres, cuatro compañeras en el máster, un poco porque vimos que había un lugar que era la moda que no estaba ocupando ningún espacio dentro de los jóvenes que se limitaba a lo mejor pues a las pasarelas, a la Fashion Week, a la 080 y a sitios muy concretos en los que no cabían los jóvenes. Y nos decidimos por empezar a hacer unas especies de desfiles de moda con diseñadores emergentes que no tenían espacios y a partir de ahí el proyecto ha ido creciendo en forma de charlas, de talleres, en este que os vamos a enseñar en el vídeo, cogimos a una tiktoker que hablaba de estilismo y la trajimos a que hiciera unos estilismos con nosotros y el proyecto ha ido creciendo poco a poco y este año presentamos a la beca de Culture Museum para ir a hacer durante ocho días a investigar en Berlín cuál es la escena de moda allí, cómo trabajan los jóvenes allí, qué espacios hay, porque una parte muy importante de esto es que no hay hay muy pocos espacios que conseguir para los jóvenes que te dejen a ti enseñar o mostrar tu proyecto porque o cuestan dinero y no tenemos ese dinero o lo que es más público necesitas una referencia o una experiencia que no tenemos y entonces probamos con este de Culture Museum que te permite lo primero viajar, te financian todo el viaje, te financian la estancia y te permite con un dinero tener espacios que vemos que es fundamental y además no son cosas tan poco muy complicadas porque aunque parezca que es rellenar un montón de papeles no es tan complicado como parece y dan las ayudas parece una mentira pero son reales sí, sí, dan bastantes ayudas y creemos que es una fuente de financiación que tampoco se conoce mucho o sea, sí que hay artistas que lo utilizan más a lo mejor en otros ámbitos pero que no se conocen tanto y que se debería aprovechar bueno, os voy a poner un vídeo de lo que fue la segunda edición de Trapitos ¡Gracias! y bueno, aunque aquí parece que haya como mucho movimiento mucha música electrónica y tal lo que me decir es que por ejemplo en esta edición de Trapitos hicimos una mesa redonda de una hora y media y la gente o sea, de nuestra edad vino a verla que a veces parece que los jóvenes como que no nos sentamos pero sí que nos sentamos y nos interesan estas cosas y creo que es importante también bueno, aquí había más cosas pero... y bueno, con eso tenemos todo lo que teníamos que decir ¡Muchas gracias! ¡Gracias! los siguientes ponentes que es Raquel Cabrera de Film Agency tuvimos la suerte de que en el último momento se incorpora al programa un beneficiario ¿está bien? o sea que nosotros hacemos la teoría luego hay un beneficiario que son ellos pero ellos a su vez hacen una convocatoria y traen también su beneficiario o sea que es un efecto dominó ya nos cuenta Raquel cuál es este tipo de convocatoria seguimos dirigidas y luego Diego que nos cuente cómo vivió que fue a Berlín ¿no? es lo que... Cannes Perdón había entendido que son festivales de cine pero no sé si era el de Cannes o el de Berlín bueno, cuéntanos Vale bueno, pues bueno, ¿me oís bien? ¿Tienes ayuda de media? Sí Sí bueno, yo soy Raquel Cabrera soy directora de marketing en The Film Agency y soy codirectora del proyecto European Film Challenge que es un proyecto de desarrollo de audiencias jóvenes cinefilias y que efectivamente cuenta con el apoyo de Europa Creativa desde ya hace varios años ahora mismo en concreto tenemos una ayuda por tres años que comenzó en 2022 estamos ahora mismo justo en un poco en mitad de desarrollo del proyecto y bueno por contaros brevemente en qué consiste European Film Challenge como decías es un proyecto que... ay, vale es un proyecto que tiene como objetivo acercar el cine europeo independiente al público joven que hemos visto pues es que hay un poco de desconexión además por lo general el cine europeo no cuenta con el músculo económico con el que cuentan las grandes producciones americanas entonces creemos que esta brecha no es por una falta de interés por el contenido porque hay propuestas muy diversas o sea que no es como si todas las películas trataran como los mismos temas hay diferentes propuestas de géneros de diferentes temáticas etcétera sino que creemos que esta brecha viene más que nada por la pues la falta de visibilidad de este cine y a veces el desconocimiento por parte del público de que existen estas pelis y que pueden disfrutarlas y gustarles entonces este proyecto nació originalmente hace ya bastantes años como una serie de retos que voy a pasar un poco de diapositiva nació como una serie de retos en la cual los jóvenes de un montón de países actualmente son 14 países los que participan en este reto y nosotros coordinamos a los 14 países y además gestionamos directamente España Italia y Portugal bueno pues nació como una serie de retos que invitaba a los jóvenes a ver 10 películas en 10 semanas y subir una muestra de ello a una plataforma que tenemos habilitada y esta muestra puede ser una foto de un ticket o un pantallazo de una película que estén viendo de forma siempre legal en alguna plataforma o por ejemplo en algún festival que hayan ido a su ciudad y demás y con un sistema que tenemos establecido de puntos por ejemplo premiamos películas que tengan el sello verde de sostenibilidad o películas que vengan de países de baja producción entonces configurando una serie de puntos pues estos jóvenes pueden ganar un viaje a uno de los festivales más importantes como actualmente están dentro de las opciones Cannes San Sebastián Berlín o Venecia entonces aquí me gustaría ceder la palabra a Diego que fue uno de los participantes de 2021 y que ganó esa experiencia y bueno para que nos cuente también cómo fue y cómo la vivió sí pues efectivamente gané este reto que ha contado Raquel en 2021 y tuve la verdad la increíble oportunidad de poder viajar al festival de Cannes y además bueno si puedes pasar siguiente además lo que me gustaba también mucho esta experiencia y como ha comentado Raquel se trata de de hacer grupo de hacer piña y de configurar un grupo es que me iba iba a ver y iba a convivir también con otros ganadores de otros países europeos que también habían ganado este reto de esta iniciativa entonces antes hablándolo con Raquel nos ha salido un poco la descripción de que me ha gustado mucho de Erasmus cinéfilo por Europa y vivíamos juntos en un apartamento nos pagaron las acreditaciones estaban incluidas la verdad es que tengo que decir que con un buen enfoque hacia los jóvenes porque nos pagaba el viaje el apartamento muchas cosas porque es Cannes una ciudad la verdad que inaccesible para nosotros y nosotras y entonces estuvimos la verdad que súper bien fueron 5 o 7 días viendo películas y yo quiero hablar también de que era una oportunidad única en el sentido de que estamos hablando de un festival los otros también lo son pero justo el festival de Cannes podemos decir que igual es el festival más hermético y más conservador en ese sentido de los que existen y es muy difícil que el público joven o que los propios jóvenes podamos acceder a ello y creo que a veces los festivales como agentes también culturales que son no se dan cuenta de que son una parte muy importante a la hora de configurar una audiencia una audiencia joven aparte de que obviamente tienen una pieza y funcionan como una pieza clave en lo que es la industria audiovisual y la industria cinematográfica creo que le deben de prestar más atención y me gusta que haya este tipo de iniciativas porque así se pone el foco en ello que tienen que contar con nosotros con nuestra participación activa justo ha salido otra vez y eso me gusta mucho porque me gusta mucho además tanto en política como en cultura me gusta mucho que los jóvenes y las jóvenes tomen partido porque creo que es lo que tenemos que hacer activamente desde las instituciones y también fuera de ellas lo reivindico y bueno la verdad es que fue una experiencia increíble y luego allí conocí a más personas justo del festival que iban bueno es cierto que jóvenes jóvenes no es que conociese pero luego he conocido directores españoles o guionistas que luego me los he encontrado en otros eventos y he tenido muy buena relación con ellos y la verdad es que vamos ha sido fantástico y me ha tengo una pregunta ¿en qué consistió tu proyecto? ¿qué hiciste para ser seleccionado? no bueno como explicó Raquel era sobre todo ver una serie de películas diez películas europeas por eso el reto tampoco bueno estaba estaba bien para mí yo lo vi accesible y entonces si es verdad que tiene otra pata muy importante que es con el tema de las redes sociales que te daban una apuntación extra si participas de otra forma más activa utilizando los medios las redes sociales y también quiero decir que a mí este reto me llegó esta iniciativa y por lo que participé me llegó por mi vida comunicación que tengo actualmente que son las redes sociales por Twitter y quiero decir también y reivindicar porque siempre reivindico las redes sociales estoy muy a favor de ellas estoy en contra de los discursos que son como super apocalípticos y quería también poner vuestro ejemplo porque habéis programado culturalmente habéis realizado esa programación cultural con redes sociales y igual es una mala noticia para los que nos están escuchando pero creo que si no se entienden las redes sociales o si no entender las redes sociales igual es muy difícil que nos podáis entender a nosotros y nosotras sí o sea para European Film Challenge las redes sociales es una pata clave para comunicar los retos y como decía Diego muchas de las o sea nosotros solemos compartir pues ciertas películas que queremos apoyar especialmente que se estrenan a lo mejor ese fin de semana y decimos este fin de semana si ves esta película vas a tener 15 puntos más en el reto entonces hay que estar pendiente en redes no es que cualquiera que vea 10 películas en 10 semanas pueda ganar sino que tienes que estar muy atento y como decía luego además pues tenemos una serie de partners por ejemplo los cines embajadores que tienen el sello green pues si ves películas en los cines embajadores puntúa más o ciertos lanzamientos que a lo mejor hay en filming etcétera digamos que también intentamos como diversificar y premiar a lo mejor como decía también antes películas que quizá no vayan a tener ese motor por la economía a lo mejor de la propia distribuidora e intentamos como apoyarlas desde el reto y muchas veces cuando vemos ahora iremos también a la parte más de análisis de datos nos hace mucha ilusión ver que algunas de las películas más vistas para determinados retos son películas que hemos apoyado precisamente desde las redes sociales y premiando pues a través de si subes este fin de semana la entrada porque has visto esta película pues vas a tener más puntos en el reto entonces sí las redes sociales son una pata clave entonces bueno por contaros un poco más porque el proyecto ha ido evolucionando desde lo que nació originalmente que eran estos retos también tenemos otra serie de challenges o de retos en European Film Challenge como por ejemplo el reto Movielover del futuro también nos habíamos dado cuenta de que hay una desconexión en la parte como de crítica de cine la crítica de cine también se ha quedado bastante obsoleta y queríamos poner el foco en que fueran los jóvenes los que generen contenido en torno en cuanto al cine entonces creamos un reto para encontrar al Movielover del futuro y lo que buscábamos era bueno buscábamos un Movielover para dos categorías uno en la categoría más de crítica pero una crítica rápida y en vídeo y otro categoría de film el meme como más de generar contenido meme en torno al cine y también este concurso lo sacamos exclusivamente en TikTok buscando sobre todo creadores de contenido en TikTok y para ello nos apoyamos en una serie también de influencers como que nos ayudaron a promocionar el reto y actualmente tenemos a dos ganadores que van a festivales de cine ahora mismo están en Sevilla por ejemplo y van a generar contenido sobre las películas europeas que vean en Sevilla y lo van a colgar en nuestros canales de TikTok y también es una forma de eso de divulgar en torno al cine europeo a través de estas herramientas que nos parecen claves otros retos que tenemos otros contenidos que tenemos son los eventos físicos Films and Friends porque también observamos que se quedaba todo en un plano muy de redes sociales y también queríamos como invitar a estos jóvenes cinefilos y cinefilas a conocerse y hablar de películas en vivo entonces justo en noviembre hemos celebrado la quinta edición de Films and Friends que lo celebramos en los cines embajadores y aquí también juegan un papel clave en las redes sociales porque también lo que hacemos es invitar a una serie de influencers que están presentes en Instagram y en TikTok y que están relacionados con las temáticas de las películas que vamos a proyectar les invitamos a ver la película y les pedimos que luego hagan una pieza para ayudarnos a promocionar la película en redes estos eventos también son súper importantes para las distribuidoras porque de repente ven la posibilidad de que estas películas las vea un grupo de jóvenes a los que les gusta el cine y que para ellos es como bastante difícil acceder si no es a través de estos medios y también estos eventos nos hacen darnos cuenta de lo poco que conocemos o lo que necesitamos seguir intentando conocer a los jóvenes porque por ejemplo en esta última edición programamos la última película de Bean Vendors que dijimos a ver qué tal Bean Vendors o sea lo que hacemos es intentar buscar como una película para digamos cada clúster o cada tipo o subgrupo de público joven y pensamos que Bean Vendors iba a ser donde íbamos a ver la media edad más alta y fue todo lo contrario estaba lleno de gente joven vinieron pues muchos chavales que les encanta la cultura japonesa porque la última película de Bean Vendors está es 100% producción japonesa y es una historia japonesa entonces era muy interesante también ver esto que te llevas sorpresas te das por hecho ciertas cosas que luego pues te toca un poco corregir o reconducir y también con esta motivación de crear formatos en los que se hable y se divulgue el cine que sean más accesibles y que sean más digeribles y que entren dentro de este discurso de las redes sociales hemos lanzado recientemente un podcast que se llama Fac la Fama en la cual hablamos con diferentes talents como por ejemplo Elena Martín Jimeno que acaba de ser nominada a Mejor Dirección con Rocío Sait que es directora y performer con Albert Serra hemos charlado con ellos bueno nosotros no pero nuestros hosts del podcast que son Laura Santa Marina y Jesús Cholla son dos jóvenes productores y periodistas de cine y hemos creado este espacio para charlar de ellos hablar de cómo perciben la fama y también hablar en general de la industria del cine y bueno actualmente las visualizaciones de los vídeos de Fac la Fama en Instagram y en Twitter son más de 92.000 reproducciones y se han escuchado más de 2.500 veces los episodios de Fac la Fama que actualmente tenemos solamente cuatro episodios así que también creemos que a través de este tipo de formatos podemos llegar a comunicar el cine europeo bueno simplemente son algunos de los influencers con los que hemos también trabajado para que den a conocer el cine y la última que estamos perfilando es una comunidad de Discord que para los que no conozcáis Discord es un software en el que sobre todo viene del mundo gaming en el que digamos que lo que se busca no son los grandes números de audiencias sino comunidades en las que se autogestionen y compartan y generen conversación en torno a los temas que les interesan en el cine todavía falta espacios así en los que digamos los usuarios tengan la voz que nos parece muy importante en que los propios cinefilos y cinefilas tengan la voz entonces hemos creado este canal de Discord que lanzaremos en enero de 2024 precisamente pues para también observar dar más opciones generar juegos test quizzes un montón de contenidos y también queremos crear screenings donde pues algunos talents puedan presentar cortometrajes puedan presentar nuevos estrenos etcétera y bueno voy a seguir simplemente por dar algunos datos de European Field Challenge que como bueno hemos hablado un poco como de qué es pero también una pata que nos interesa muchísimo es todo el análisis de datos de cuáles son las preferencias del público de European Field Challenge actualmente tenemos 12.000 más de 12.000 usuarios únicos a nivel europeo estas son las personas que han participado alguna vez en el reto o que están participando activamente en España tenemos más de 3.400 y en 2023 se han subido casi 600 películas esto quiere decir que han visto se han visto en España solamente unas 600 películas europeas que son con las que se han participado en los retos entonces lo que hemos hecho ha sido analizar los datos de participación de estas películas para ver cuáles han sido las películas favoritas a nivel europeo pues para sorpresa de nadie After Sun es una de las películas que más se ha subido a la plataforma pero bueno también había alguna sorpresa como por ejemplo a nivel europeo Alcarrás y los medios que más han usado para consumir estas películas con las que han participado en el reto de European Field Challenge tampoco es una sorpresa pero ha sido internet plataformas y vemos que el cine está bastante bastante por debajo en este reparto de parcelitas también las plataformas favoritas de muy buena noticia Filmin a nivel europeo esto quiere decir porque también porque digamos que el grupo en España es mayor pero Filmin es una de las favoritas por encima de Netflix también Filmin está posicionada como una plataforma de cine europeo entonces es también una muy buena noticia que bueno que así la perciba también el público y los géneros favoritos de los cinefilos y cinefilas jóvenes que participan en NFC es el drama la comedia y sorprende también encontrar aquí el documental que no suele ser un género como muy habitual y bueno está en tercer lugar en el puesto de las películas que han subido a la plataforma entonces esto por contaros un poquito en qué consiste European Field Challenge también ya para terminar contaros que estamos desarrollando un estudio de audiencias analizando estos datos que acabo de presentar y en colaboración con GECA para cruzar estos datos con un cuestionario en el que estamos trabajando para sobre todo conocer cuáles son los hábitos de consumo cuáles son sus preferencias a nivel de género y también bueno pues qué factores influyen a la hora de decidir si ver o no ver una película en el cine y qué película quieren ver entonces bueno estamos trabajando en esto y ojalá pues en una próxima sesión podamos presentaros una serie de conclusiones o por lo menos hipótesis o teorías que nos puedan ayudar a entender mejor al público joven en el último lugar tenemos a Miriam y Lenius con un proyecto que se llama My Life in More no sí Improvisa aquí cambiamos porque curiosamente vuestro proyecto está más en el ámbito del programa media no en el ámbito totalmente en el ámbito de media y ahora sin embargo entramos en el ámbito de lo que es competencia de nuestra oficina de la que ya expresa un cual es un poco el perfil de nuestros potenciales solicitantes porque vosotros os habéis movido en el ámbito de los museos y entiendo contároslo bueno muchas gracias por estar aquí os quiero explicar un poquito sí os quiero explicar un poquito nuestra experiencia con un proyecto con jóvenes para jóvenes hay que pagar el de ahora sí sí ahora sí bueno voy a explicar un poquito es otra historia otro tipo de proyecto que va de museos Ferran me ha dejado un poco descolocada pensando que los museos no gustaban a los jóvenes pero más de lo que pensaba entonces esto como va este es un proyecto que hicimos que acabó el año pasado y trata de de explorar nuevas formas de experimentar compartir y interpretar la cultura con ayuda de las de la tecnología para así acercarnos más al público joven y a un público con difícil acceso a la cultura el objetivo la prioridad principal fue desarrollo de audiencias luego también teníamos un programa de de movilidad de artistas y el tercer punto era la la formación de personal es un bueno esto fue la nuestra primera experiencia en el programa de Europa Creativa escribimos la propuesta hicimos el consorcio y colaboramos con tres museos un museo de arte contemporánea en Atenas un museo de historia contemporánea postsoviética en Eslovenia y una galería de arte moderna en Polonia galerín labirín y luego un socio EICOM que es una que son especialistas en desarrollo de audiencias que son de Roma y luego nosotros hicimos la parte tecnológica y de coordinador la idea principal bueno el punto de partida del proyecto es una app que se llama Improvisa nosotros habíamos hecho una app muchos años antes pero que bueno que tenía software antiguo y servía solo para ordenador y entonces decidimos resucitarlo porque habíamos hecho algún proyecto con la Pedrera y con la Fundación Miró que había funcionado bien y que ya no podíamos utilizar entonces lo primero fue adaptar la crear la app ese es bueno como muy resumido es es una app súper sencilla que tú que te permite crear un álbum que funciona como si fueran los teclados de bueno de un móvil de un ordenador en cada teclado tiene como una imagen y un sonido puede ser una foto puede ser un pequeño vídeo los sonidos puede ser música sonidos de la calle cosas poema lo que sea tú creas tu álbum y luego te permite crear con ese álbum o con un álbum de otra gente hacer tus propias composiciones lo grabas y lo puedes compartir esa es la idea entonces lo primero que hicimos era hicimos una convocatoria de artistas para que cuatro artistas europeas pues europeos hicieron propuestas de cómo utilizar esta aplicación con las colecciones de los museos y con los grupos que habíamos pensado que bueno que luego explico y bueno seleccionamos cuatro artistas todos muy diferentes con propuestas muy diferentes Emma es compositora y se concentraba se centraba más en el sonido Smaraka y Paul son bioartistas y bueno he tenido otro tipo de propuestas y Claudia por ejemplo utilizó la app más como una narrativa de cómo haces una guía de una una exposición para luego enseñar en tu casa hicimos un total de 72 talleres cada artista fue a cada uno de los tres museos y allí con el personal del museo hacían los talleres y yo creo que bueno hubo un total de 750 participantes más o menos la gran parte yo creo que 80% eran jóvenes estudiantes secundaria algunos universitarios había jóvenes de centros de rehabilitación jóvenes centros con problemas de salud de salud mental luego también había otros grupos como refugiados que eran no tan jóvenes que eran niños y madres que era otra edad y en general la verdad es que estamos súper contentos de cómo fue la acogida fue muy buena la participación muy alta fue una época difícil bueno para todo el mundo una pandemia entonces el programa de movilidad los museos cerrados no fue fácil pero los educadores los museos el personal los museos eran súper motivados y muy flexibles que también es importante en los proyectos en paralelo hicimos un pequeño programa de formación que para tanto para los artistas como para el personal los museos una parte era el desarrollo de audiencias cómo haces una estrategia con un museo como otra institución cultural y la otra parte era de cómo usar las nuevas tecnologías para en los museos en este caso bueno analizamos los datos hicimos muchas entrevistas cuestionarios yo creo que sobre todo las entrevistas ayudan mucho a ver cómo realmente les ha parecido porque a veces con los cuestionarios también contestan un poco porque tienen que contestar hicimos una conferencia final hicimos una exposición en cada museo un online y creamos un catálogo como para otros que si alguien más inspira el proyecto pues que se puede pueden ver lo que hicimos y qué tipo de talleres se podían hacer bueno esto no es un análisis muy completo aquí lo importante yo creo que a pesar de las buenas noticias de Ferran nosotros y la experiencia del personal de los museos era que en primaria hay muchos que más los museos con sus padres según donde vivan pero a partir secundaria también hablo como madre es complicado van por obligación y van si van la mayoría va porque van con los colegios y la mayoría va con pocas ganas o van con ganas porque no tienen que ir a clase pero las expectativas no son no suelen ser muy altas entonces también depende un poco del tipo de museos no es lo mismo ir a un museo de Banksy o a un museo de historia contemporánea o de arte según que arte entonces nuestra idea tampoco era convertir a todos en fanáticos en los museos pero al menos intentar que fuera una experiencia un poco diferente a lo que se esperaban que se sintieran pues como implicadas en en la visita y que fuera una cosa participativa y lo que de las cosas que aprendimos creo que una cosa que aprendimos bueno sobre todo también hablando con los museos y en la formación de los personal era la importancia de tener una estrategia a largo plazo que a veces las instituciones sobre todo también cuando dependen del dinero público y el dinero público las convocatorias a veces van por prioridades y a veces tienen la tendencia de decir bueno pues ahora ahora toca refugiados en Siria y el año siguiente el clima y ahora pues género que son todos yo no quito importancia las prioridades que es porque tiene un sentido tenerlas pero yo creo que solo funciona cuando hay una cuando hay un plan detrás una estrategia detrás y a largo plazo y sobre todo cuando hay colaboraciones también entre los museos y otras instituciones que por ejemplo en el caso de Atenas hace muchos años que trabajan con ONGs de refugiados muchos años que trabajan con un centro de rehabilitación y eso es independiente de los proyectos que tengan así que buscarán ayudas en ese sentido pero no solo no solo buscan grupos para proyectos digamos lo que fue muy importante para nosotros era el factor sorpresa sobre todo cuando te vienen adolescentes que piensan que va a ser aburrido pues darles algo diferente y también ayuda a que luego se acuerden de algo de esa visita igual no digo que todo el mundo va a volver pero la idea es que algo se les quede y en lo mejor los casos sí que vuelven la parte de interactividad era muy importante en el proyecto a veces los museos hay muchos hay muchos programas muy chulos en los museos para familias pero aquí también hablamos de muchos tipos de museos y en muchos países que no todos son como el prado o como la pedrera o tal entonces los museos a veces les cuesta un poco la idea de nuevas tecnologías es tener una página web poner cuatro vídeos en TikTok y igual poner un código QR en la pared pero nosotros queríamos hacer un poco más ir más allá y realmente darles al público la oportunidad que si entran a un museo con 200 cuadros que no hace falta que sepan todo de cada cuadro pero ellos pueden ver pues mira hay dos o tres que sí que les interesan hacen sus fotos lo mezclan con su música ponen sus comentarios creen su propio vídeo y luego pues lo hacen suyo un poco más suyo y eso es lo que lo que era la idea principal del proyecto la buena noticia es que sigue seguimos utilizando la app en en Lava Valencia un grupo de estudiantes participaron en el festival 10 sentidos en mayo de este año y hicimos como una una instalación que la gente podía participar y ellos también crearon sus vídeos y tenemos también un proyecto sobre el cambio climático donde los estudiantes de arte pueden crear sus vídeos para pasar a hacer crear su mensaje sobre el cambio climático y ahora están haciendo esto en escuelas y en universidades en Portugal y aquí en España y esto es lo que quería explicar bueno pues seguíamos en esa dirección de romper esquemas también los jóvenes les gustan los museos eso es hay que encontrar la hay que encontrar la estrategia y es una de las estrategias del programa una prioridad es el desarrollo de audiencia recuerdo cuando la incorporamos al programa que nosotros otra vez hablando de los de cultura teníamos menos recorrido que nuestros colegas de media porque ellos sí que habían venido trabajando con este tema y es verdad que estábamos muy expectantes a lo que ellos nos pudieran decir ahora ya no ya estamos trabajando un poco paralelamente con ellos pero para nosotros era algo que no estábamos acostumbrados a trabajar y sí que efectivamente llamamos a expertos como vosotros para ver cómo los potenciales solicitantes los que iban a solicitar ayudas a nuestro programa podían incorporar un poco esas estrategias que son más que bienvenidas y más que deseables no sé María si ahora hay turno de preguntas antes de la pausa ¿verdad? Isabel tenemos una pregunta por el chat de nuestro canal va dirigida a Raquel y a Diego preguntan si las acciones de vuestro proyecto fueron todas solo en Madrid las acciones de nuestro proyecto bueno lo único que es solamente en Madrid son los eventos físicos de Films and Friends que tenemos la intención precisamente a partir de 2024 de diversificar ciudades porque sí que es verdad que al final en ciudades como Madrid y en Barcelona el acceso a otras propuestas pues de cine es mucho más amplia porque hay mucha más diversidad que por ejemplo en cines de provincias donde la oferta es muy limitada y sobre todo suele ser de grandes mayors entonces queremos empezar a hacer estos eventos Films and Friends que llevamos cinco en Madrid y hemos comprobado que hay un interés de hecho siempre hacemos sold out de entradas que son entradas gratuitas que antes no lo he dicho y eso nuestra intención es diversificar a otras a otras zonas a otras ciudades pero de momento estos eventos sí que son solamente en Madrid pero bueno todo lo demás es online y se puede participar desde cualquier desde cualquier lugar gracias no sé si hay alguna pregunta en sala hola muchas gracias para Silvia y para Adrián el tema del que lo hablamos en la reunión previa preparatoria el tema de que al abrir la convocatoria los temas principales que sean pues sobre la mesa sean el cuidado y la salud mental bueno me parece no sé si eso es un tema de conversación habitual más allá de propuestas artísticas o sea eso esté quiero decir que si es un tema de conversación habitual y por eso se plasma en propuestas artísticas que os llegan a vosotros porque yo estoy un poco fuera de la conversación de gente de vuestra edad entonces tengo niños pequeños o adultos entonces yo creo que a través de la pandemia eso es un tema que se ha puesto sobre la mesa claramente también el tema de los cuidados el autocuidado el cuidado también desde el punto de vista del género esto es un reflejo de conversaciones que vosotros tenéis habitualmente de temas que están en vuestro día a día en las redes también obviamente lo habéis visto reflejado claramente esto es así porque había como una causa-consecuencia por un lado y luego por otro lado el tema del tomate que me ha parecido una maravilla lo que habéis hablado todos de romper un poco los esquemas el tomate bien venderse en los museos romper un poco esos esquemas de que no esperas que el día que venga la influencer de la cocina sea el día que se pete el festival esas dos cosas yo creo que sí que el tema de la salud mental y de los cuidados es algo que tenemos muy presente todo el rato se está hablando mucho y a todos los niveles yo creo que ahora somos más conscientes que a nivel laboral necesitamos un trabajo que nos cuide más el tiempo que no estemos tan entregados los temas de conversación las relaciones afectivas todo lo llevamos un poco a la responsabilidad emocional a cuidar al otro a cuidarse a uno mismo y el psicólogo ya no es tan raro como es antes entonces es algo que se hará mucho también sí que ahora es mucho más común cualquier tiene un amigo yo mismo tú que van al psicólogo y no es tan raro como unas generaciones atrás y creo que eso se refleja en cultura en cualquier tipo de arte sí y luego que también yo creo que los que somos ahora jóvenes también somos un poco producto de la pandemia que la pandemia ahí nos hizo polvo entonces creo que eso también se ve súper reflejado con lo de salud mental y lo de la chica del tomate sobre in the kitchen que es genial os la recomiendo muchísimo justo subí ayer un vídeo sobre que decía como cosas que me hubieran gustado que me dijeran a mí hace siete años sobre mi relación con la comida y mi relación con mi cuerpo y entonces hacía una lista de cosas que le hubiera gustado como que alguien le dijera cuando era más pequeña sobre eso y ese tipo de contenido en redes sociales es increíble porque al final pues la gente que vino a ese taller por ejemplo había gente pequeña o sea había gente joven pero bueno sí había gente bastante pequeña era un rango de edad amplio pero bueno como que al final está llegando a gente que necesita que se le digan esas cosas y sí bueno lo del tomate fue súper chulo es muy guay esa actividad porque es como normalmente cuando hablas de jóvenes lo relacionas con tecnologías redes sociales mundo más digital y nos gusta cocinar y de repente pones a una persona que dice yo voy a llevar unos tomates pan y aceite a una mesa vamos a hablar sobre cómo preparaba tu abuela el tomate y qué relación tienes tú con el tomate y vamos a comerlo a saborear y cada uno a contar nuestras experiencias como si fuera una sobremesa alrededor del tomate y parece que no es una cosa que vaya en primer principio a gustar a los jóvenes y estaba lleno también está un poco en relación con el tema de la salud mental quiero decir la relación con la comida cómo nos alimentamos al final es un tema también que está totalmente en relación hay una pregunta más online para ay perdón vale mientras tanto es para european field challenge hola de dónde provenían las personas que ganaron el reto de viajar al festival en términos de escala territorial european field challenge participan en 14 países entonces había ganadores bueno ahora digo que Diego puede contar particularmente él a lo mejor con quien convivió pero el proyecto está en 14 países entonces participa Francia Alemania Eslovenia Hungría Portugal Italia España un montón de países y cada país o sea tiene su digamos que salvo España Francia perdón España Portugal Italia que lo gestionamos directamente desde Film Agency luego tenemos coordinadores en cada territorio y ellos gestionan los ganadores de sus propios territorios porque hacemos una comunicación en el idioma de cada país entonces estos ganadores pues eran de los 14 países en los que está presente European Field Challenge no todos los años imagino que el año de la pandemia imagino que hubo países que no pudieron ir porque habría muchas restricciones pero Diego nos puede contar Sí yo cuando participé y cuando fui a Cannes conviví con personas sobre todo de Portugal e Italia y bueno pero tengo constancia como ha dicho Raquel que luego se han ido sumando más y luego yo participé en la edición de Cannes cuando era el COVID y entonces teníamos estas restricciones pero bueno la verdad es que es súper guay el tema de la comunidad crear una comunidad europea real Sí buenas tardes a ver mi consulta es para los jóvenes de aquí es cómo podríamos hacer para atraer público joven mainstream que más que cultura consume un producto hacia un producto o sea un producto industrial más hacia un producto cultural o sea cómo porque creo los datos que dabas al principio de música claro yo tengo un hijo de 12 años que escucha música que digo ostras es que es complicado meter esto en cultura que es cultura y es la suya pero 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 eso cómo cómo o sea cómo atraer a esos grandes públicos a cosas pues mucho más o sea que a mí me parecen interesantes sí que son más cultura como los proyectos que tenéis vosotros bueno yo con eso o sea entiendo lo que quieres decir pero me parece como que tampoco hay que pensar que lo que consumen no es cultura o es otro tipo de cultura y es la cultura que pues toca esa edad o que les gusta directamente y ya está y bueno no sé yo o sea yo personalmente esta opinión muy personal creo que más que intentar llevarles tú hacia esa cultura como más alta cultura ¿no? que parece es más meter su cultura en las instituciones ¿no? que era lo que reivindicábamos un poco antes de oye es que hace falta adolescentes que digan que quieren en los museos o que quieren que pasen en los festivales como hay se necesita gente dentro de adolescentes y de jóvenes diciendo que quieren ver ellos porque sí o sea yo sobre todo es eso que quieren ver ellos ahí no tanto como traerles ¿no? o sea pero entiendo lo que estás diciendo y eso no tengo respuesta es complicado entonces te doy mi opinión sobre yo creo que que sí que a lo mejor lo que hay que hacer es traer esa cultura mainstream a la institución cultural o sea que al final pues gente pues yo que sé como mi hermano más pequeño que no sabe o sea sabes lo que es la casa encendida porque he hecho el festival ahí pero no por mucho más y a lo mejor habría que intentar traer pues a los grupos que a él le gusta a la cultura que él consume a esas instituciones y que vea a esas instituciones como un lugar cómodo para ellos y suyo que yo creo que es el problema que no llegan porque no saben que eso que hay conciertos ahí y que de repente pueden ir ahí a tomarse una cerveza a la azotea o algo así que a veces se ve como lejano como que les da miedo entrar ¿no? como aquí como incluso se creen que no son bienvenidos o bienvenidas yo creo ¿no? sí sí yo creo que la clave también es que salga de ellos y de ellas que es lo más difícil pero es la clave claro no forzar tampoco ese a crear ese público que al final lo estás forzando artificialmente a mí me recuerda a cuando en el colegio pues había una lista de libros que leer ¿sabes? y eran esos libros tres y mi hábito de consumo de lectura que era bueno en el colegio y en el instituto en la universidad fue mucho 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 mayor justamente en la única institución educativa en la que no te obligan a leer como lectura ya sea novela poesía o cualquier otra y ahí está la clave en que salga de ti bueno pero con con a través de actividades o talleres o iniciativas que promulgan la cultura y que sea también hecha con un enfoque por y para los jóvenes y las jóvenes si quieres cerrar tú la sí bueno no sé si es una pregunta o un comentario nosotros también llevamos nuestro tiempo dando vueltas un poco a la idea de los cambios a las nuevas institucionalidades que tiene que ver también con las funciones los servicios que prestan instituciones como esta museos auditorios filmotecas etcétera etcétera y claro las funciones no han cambiado mucho en los últimos tiempos seguimos gestionando seguimos programando seguimos difundiendo seguimos comunicando y no estamos cuidando que es lo que estabais hablando vosotros y otros muchas personas jóvenes y no tan jóvenes con las que estamos hablando entonces quizá se impone también más claro también muchas de públicos lo decía al principio es una noción muy problemática pues igual hablar de personas ciudadanos personas que habitan los espacios y y y contraponer el el paradigma del cuidar al del gobernar ¿no? del de gestionar ¿no? y y escuchándoos pues me resuena muchísimo esto ¿no? que las instituciones probablemente tienen que adoptar otro tipo de funciones y otro tipo de herramientas y otro tipo de cuidados más que contar a personas que que pagan una entrada o pagan un ticket y los computamos como como números ¿no? ese paradigma del cuidar creo que es muy importante cada vez más y bueno no sé si queréis comentarlo a ver qué os parece bueno yo también es verdad que que hay que tener que hay que tener un contexto en el que puedas y estén ahí esas instituciones y y esos agentes culturales yo vengo de Cantabria y llevo ocho años viviendo en Madrid entonces la primera vez que vine vine a Madrid el primer año noté que el consumo cultural era otro hábito que el de Cantabria no podía ver Wim Wenders probablemente en un cine en Cantabria y y hablando de consumo de cine igual por la parte más que nos toca si es verdad que hay varios consumos muy diferentes además radicalmente diferenciados que es igual el consumo de esta vez igual una o dos veces al año de ir al cine a ver o a una gran sala una gran película una gran proyección gastarte más en comida o en alimentos para ver mientras para consumir mientras ves las películas o un consumo de filmoteca y el que no y en el que si los jóvenes van a una sala y no van igual a la filmoteca tendrá que ser yo creo que tendrá que salir de la propia filmoteca ese tema del cuidado de su público y que está fallando para que no vaya público joven ver la programación ver igual otro tipo de actividades en el que nos sintamos más activos o activas igual tener sesiones programadas por los propios jóvenes y jóvenes yo he participado en un programa de cine de Matadero de Madrid pero grabamos nosotros películas y sesiones que veíamos este tipo de iniciativas creo que son totalmente la clave yo quería añadir también relacionado con eso como creo que también hemos hablado bastante de las redes sociales y demás como medio de comunicación pero esto todo el rato como una comunicación también muy unilateral nosotros lanzamos ahí a una masa y por eso creo que también es importante cambiar el foco y generar como un diálogo con iniciativas por ejemplo nosotros vamos a probar esta herramienta de Discord que sabemos que ha funcionado mucho en el mundo de videojuegos y demás pero lo hacemos sobre todo con la intención de que haya un diálogo y de escuchar y saber cuáles son los temas que les interesan qué les gustaría ver en el cine qué es lo que ven en plataformas que a lo mejor no pueden encontrar en las salas y creo que también los temas que hemos hablado de salud mental y de estos temas faltan representación quizá en las grandes pantallas no hay tantas pelis que hablen de eso una de las pelis por ejemplo que pusimos en el último Film and Friends hablaba de la asexualidad que tampoco es un tema que se ha hablado mucho y también es un tema que despertó muchísimo interés fue de las sesiones que se agotó antes entonces creo que esto es también muy interesante como saber qué temas interesan y qué historias quieren ver representadas y yo creo que también en esta muy creo que ahora es muy importante el sentirse el sentir que el contenido les habla y se ven reflejados en él no historias que sean como muy de otro planeta sino temas que estén muy pegados pegados a la realidad entonces también creo que desde las propuestas de contenido es importante que esto se tenga en cuenta Al hilo de lo que Silvia y Adrián habéis mencionado de que sería obligatorio tener a los jóvenes en los equipos de trabajo ¿qué ejemplos de esto conocéis más allá de puberty? y si no conocéis ¿cómo os planteáis implementarlo? El de Diego Diego acaba de hablar del suyo en Matadero Sí Me cuesta me cuesta pensar en algunos o sea y me parece muy fuerte que me cueste como poner ejemplos que los hay que también será por mi memoria pero sé que en el CCB de Barcelona hay un festival más para adolescentes y tienen un comité de adolescentes ahí también aquí se hizo el festín que creo que Ángel tú estuviste en el comité de adolescentes que eso me parece súper interesante o sea estás haciendo un festival para adolescentes y estás metiendo un comité de adolescentes a que creen ellos su programación sus cosas que no hay nada que le guste más a un adolescente que tener ese protagonismo ¿sabes? o sea a mí me hubiera encantado con 16 años que me hubieran dicho como ala ¿a quién quieres que venga? ¿sabes? como ¿quién quieres ver aquí? que yo creo que falta eso que vamos a escuchar a los adolescentes y a los jóvenes para ver qué quieren ver y más que imponer nosotros lo que queremos que vean y y más ejemplos así es que Bueno yo aparte del que participé en el Cine Z que era la segunda edición en 2021 también por ahí muy interesante bueno me estaba también acordándome de mi amiga Celia Dosal que tiene el Indima Fest que por cierto se realiza se realiza el año pasado igual este año también en la Casa Encendida también la importancia al final de estos lugares esos centros que acogen estas iniciativas igual arriesgadas un festival de cine pues bueno contrario al imaginario que tenemos de festival de cine más íntimo con reflexiones entre jóvenes y con con pases de proyecciones que tienen otro tipo de recorrido que igual solo están hechos para esa proyección sacan un tema y entonces muchos se ponen a a realizar esta videocreación solo para hablar sobre en torno a una temática cada año es una temática bueno pues damos por como si verá damos por concluida la mesa Adrián Silvia Raquel Diego y Miriam muchas gracias y nada os emplazamos para futuras para futuras sesiones informativas y os emplazamos aquí volvemos a vender nuestro libro a que participéis en los programas europeos que pueden ser de mucha ayuda muchas gracias tomamos un café y volvemos luego con otra segunda mesa redonda ¿verdad? gracias 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 aplausos aplausos gracias aplausos gracias